Afortunadamente es la Cámara de Diputados quien sabe aprobar en el presupuesto de grado de la Federación las partidas presupuestales que deben corresponder también en el caso de Baja California Sur. ¿Se responde a la propuesta del Consejo Coordinador en Presidencia? Vamos a estudiarla. Los recintos fiscalizados estratégicos es una figura que creo que no ha sido debidamente explotada. Si aquí en Baja California Sur hay la intención de explotarle, generar un clúster o generar un corredor, nosotros encantados, nos toca a nosotros autorizar esos recintos fiscalizados estratégicos contra un plan de inversión que pudiera tener el sector privado. Estaremos atentos a que si lo presentan, con mucho gusto los vamos a apoyar. Señor, ¿qué tan importante ha sido el nuevo impuesto minero que entró a partir de la reforma? Son derechos sobre minería. Apenas tenemos este año que se está pagando. Es muy poco. Recuerde usted que la base está dada en el valor del metal. Y este año el valor del metal, sí, pero al final el valor del metal es el que permite hacer el pago del impuesto. Los metales han tenido una baja muy fuerte en el precio en el mercado internacional. ¿Sí sabe que aquí ninguna empresa minera pagó este gravamen? Yo preferiría primero antes constatar que efectivamente ese es el caso y entonces ya poder pronunciar. Gracias. Gracias.